Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamer, soy José y en el vídeo de hoy vamos a continuar con el gameplay de Zelda Sky Hard Shore HD. En el vídeo anterior, como recordaréis y si no lo recuerdo, para eso estamos, me quedé buscando la llama sagrada, conseguimos avanzar por una zona nueva y al final llegamos a la puerta de un templo. Y ahí es donde nos quedamos y tengo muchísimas ganas de continuar, a ver si somos capaces de por fin conseguir la tercera llama sagrada y ver a ver cómo continúa la historia y cómo avanza el juego. Antes de ir al gameplay, simplemente recordaros que os agradecen muchísimo los likes y los comentarios, que os suscribáis al canal si no lo estáis y activéis la campanita para que lleguen notificaciones de los nuevos vídeos y de los directos. Y por último recordaros que tenemos en vigor un sorteo, podéis conseguir una de estas tarjetas de 15€ para participar, es muy sencillo, simplemente tenéis que dejar un comentario con la palabra sorteo doble y estar suscritos de forma pública al canal. Daros prisa porque estamos llegando ya a los 500 suscriptores y queda muy poquito tiempo de sorteo. Y recordaros, si queréis participar, simplemente un comentario con la palabra sorteo doble y estar suscritos de forma pública al canal. Mucha suerte a todos y ahora sí, vamos a cambiar la escena, nos ponemos los cascos, abrochamos Joy-Cons y nos preparamos para continuar con este juegazo que se llama Zelda Skyhardsure HD. Tiene mucho mérito este gameplay porque lo estoy jugando entero con control de movimiento y en algunos jefes la verdad es que lo estoy sufriendo bastante. Bueno, pues vemos aquí que tenemos ya puestos los Joy-Cons, he tocado el mapa sin querer. Vale, y estamos aquí en la zona del volcán de Eldin, estamos en la cima del volcán y aquí nos quedamos en el gameplay anterior en una entrada de un templo. Así que vamos a ir para allá. Me mola el sonido de los pasitos, ¿eh? Ahí, clink, 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 clink. Y como Link se asusta en cada templo, gran santuario antiguo. Pues nada, aquí nos va a tocar a la vez, además de combatir, pensar un poco qué tenemos que hacer para avanzar en la historia y resolver los puzzles que nos vayamos encontrando. Vale, de momento yo aquí lo único que he visto aquí seguro es que por ahí no podemos pasar, aquí hay unos búhos que tampoco sabemos muy bien lo que hay que hacer. Sí que nos llama la atención unas plantas, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de hacer algo con esas plantas. Que lo único que se me ocurre es tirar aquí el escarabajo. Bueno, pues parece ser que está haciendo efecto. Ah, pero se rompe lo que tiene que tirar, ¿no? Igual es que hay que saber acertar bien con el escarabajo, vamos a ver. ¡Ah! Vamos a ver si esta, que parece un poco distinta, que no tiene el ojo así en la cabeza, hace otra cosa. Vale, pues sí que lo ha hecho. Ha tirado ahí una especie de plataforma. Es que ha durado muy poco. ¡Ah! Vale, lo suyo es que hubiera venido un poquito más equipado. Pero bueno, para así estar el escarabajo. Vale, ahora sí. Vale, aquí hay que hacer lo mismo, pero se va a mover. Vale, guay. Tenemos aquí unos corazones para recuperarnos un poquito. Y tenemos una puerta, está cerrada con llave, ¿vale? Sí, que no se puede abrir porque está cerradita con llave. ¡Joder! Vale, como tenemos unos pendientes que nos protegen del frío, del calor. Bueno, pues hemos podido ahí sobrevivir. Vamos a hacer una cosa, que he visto ahí unos barriles. Vamos a volver. Vamos para allá. Ahí está. Vale, flechitas tenemos al menos. Vale, pues eso va por allí, va viajando. Vale, vale. Genial. Pero, aparte de viajar, lo que voy a hacer es cargarme yo al tipejo este. No sé si habrá alguno más por el camino, pero bueno, desde aquí no lo veo al menos. Pero desde aquí sí. ¿Pasará la flecha a través de la reja? No. Eh, aquí hay algo para cavar. Tengo un hada, un hada, un hada. R. Anforja. Llenar. Llenar. Nada, no he podido, no he sabido. Ah, bueno. Estoy recuperado al máximo. No me pasa nada. Vale. Vale, vamos a pasar aquí, porque vamos a tener aquí un punto muy bueno para acabar con el otro enemigo. Vale, genial. Vale, y ya tenemos de nuevo. Una plataforma. Vale, esta es un poco más gorda que la anterior. Vale, he acabado con los enemigos. Ah, he perdido las flechas. Pero no la rompía. Vamos a pelear. Vale, vale, toma. Y abrimos un cofre que no sabemos lo que nos va a dar. Si dinero, nuevas características o qué. Una llave. Habrá alguna manera de llegar ahí, seguro. Bueno, pues nos vamos un poquito más equipados. Con unas pocas copias más. Aurelio. ¡Ju, ju, ju! La salida, por fin. ¡Guau! Diablo, no me des esos sustos. Creía que eras un monstruo. Anda. Por lo que veo, llevas unos guantes de cavar, ¿no? ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Vale, pues voy a decirle que estoy buscando. Ajá, comprendo. ¿Cómo? ¿Que quién soy yo? Pues soy Aurelio, gran jefe, Moguma. Y ya ha puesto. Genial inventor de esos maravillosos guantes de cavar que tienes ahí. ¡Ju, ju, ju! No sé, te veo un poco perdido. Pues sí. Estoy buscando las llamas, pero voy un poco perdido. ¿No has oído el rumor? ¿Cuál? En esta ruina se oculta un tesoro de un valor incalculable. Pero de todos los que han intentado encontrarlo, ninguno ha regresado jamás. Y no son pocos los que han probado fortuna. Como colega buscador de tesoro, me veo en la obligación de aconsejarte que desistas en tu empeño. ¿Piensas continuar igualmente? Pues sí, vamos a buscar la llama. Está bien, entiendo. Entonces te contaré la profecía de los Mogumas, cazadores de tesoros. Es muy famosa, al menos entre los de nuestra especie. Claro está. ¿Estás listo? Dos estatuas contrapuestas que sostienen sus miradas. Custodian el gran tesoro del rey de una era pasada. ¿Vale? Demostrará ser valiente y se abrirá ante él la senda quien salte sin componente sobre la boca durmiente. ¿Vale? Te recomiendo que recuerdes bien estas palabras. Gracias. La verdad es que mis fieles seguidores también andan por ahí en busca del tesoro. Si te pierdes, pides que te orienten. ¿De acuerdo? Vale. Pues nada, vámonos. A ver si es verdad. El tesoro va a ser la llama. Buah, eh, grande, eh. Me hace falta una llave. Aprovechamos y hacemos el guardado. Cuarenta y una horas que me marca ya de gameplay. No sé si será agradable del todo. Porque a lo mejor alguna vez he dejado un momento el juego en espera o algo. Pero mucho gameplay llevamos, eh. Yo creo que serán bastante aproximadas esas horas. ¿O esto qué es? Queda aquí un murcielaguillo. Vale. Y estos dos que le vamos a dar pa'l pelo. Ala. Venga, dame algo. No me dais nada. Una rupia aunque sea, va. Vale, aquí hay un camino. Vale. Y aquí hay otro que no va a tener salida. Pero bueno. Pues como este parece que no va a tener salida, lo vamos a explorar. Porque puede haber un regalito. Veinte rupias. Y más flechas. Y unas pocas flechas más. Nos ponemos ahí el arco. Y vamos para abajo. Bueno, y aquí tenemos un paso imposible. Vale. O al menos sé lo que parece. Pero sí que veo que se puede hacer una cosa. Que es tirar flechas. Vale. Que son como gotas de agua. Por eso se forman las plataformas. Bueno, pues parece que aquí poco se puede hacer de momento. ¿Qué es esto? Un primer plano de la lava debajo. ¿Esto qué es? Una mano. Vale, 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 vale Ostras, aquí hay que pensar, ¿eh? Tenemos que conseguir que la manita esta ¿Esto se puede empujar o qué? Vale, pero hay una manera de empujar esto No Es que siempre lo deja ahí A ver si puedo hacer Que moviéndome a una esquina de la piedra Se desestabilice o algo No, pero parece que me deja Siempre en el mismo sitio Vale, 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 vale Va, mola Mola el puzzle, pero hay que pensar Mucho Vale Vale, ahí estoy viendo algo Que me puede interesar No llego No llega Está muy alto Y allí tampoco, ¿no? Vale Vale Esto se sube y se baja Vale Igual se puede subir aquí Otra vez Espérate, vale Yo he venido por ahí, ¿verdad? Ah, vale, vale Vale Pobrecillos, eh Le he dado con ganas, eh Tocchi caos Vale 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 Ah, ¿qué ha pasado? Han disparado Otro toque menos Vale, vale Vale, vale Tengo que intentar Antes de trepar A ver si puedo acabar con ellos De alguna manera Porque estando aquí En esta posición Vale No puedo cambiar de objeto No Y si me pongo el arco Cuando estoy trepando Puedo disparar No Solamente me saca El otro Vale Vale El gancho Pero no pasa nada Porque desde aquí Sí que le podemos dar aquí Un flechazo Joder Ahí está Adiós Hasta luego Lucas Vale Cogemos aquí Esto y esto Y aquí nos quedan Pocas opciones Por lo que veo Acabar con un enemigo Eso sí Vamos a darle Flechazo De nuevo Ahí está Vale Por si acá Y ahora Podemos utilizar Esto Para Ir hasta aquí ¿No? Vale Oh Y estamos En la zona De arriba Vale 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 Por aquí No podemos Pasar Pero aquí podemos Guardar Ya se ha guardado Automáticamente No me voy a obsesionar Con los guardados Porque este juego Guarda automáticamente Vale Y bueno Hemos superado Una parte del templo Ostras Esto me va a hacer sudar Ahora toca sudar Un poco Que no me deja ni pensar Venga Ven Ven aquí Ven aquí Tipo Que haces Toma Vale Hombre Ha estado guapo El combate Vale Por aquí Es por donde He venido ¿No? Dinerillo Por aquí Dinerillo Por allá Vamos a examinar Un momento El mapa Si Vamos bien Hemos venido Por ahí Pues ahora Hay que continuar Y por ahí Es por donde Hemos venido Habrá que continuar Por aquí No nos queda otra Buah Bueno Cuando se me pase El efecto Este No me ha dado Menos mal Menos mal Toma por saco Hombre Ay Vichicos Por todos los lados Vichicos Por todos lados No No me ha tirado La maldición No puedo luchar No puedo hacer nada Solo puedo huir Y esperar Y esperar Dejame tranquilo Hombre Tú también Dejame tranquilo Ahora Ahora te voy a dar Para el pelo Ven Para acá Murcielaguillo Ala ¿Dónde voy? Coge Coge el arco Anda Y el último Que me queda Toma Vale Genial Vale Y ahora por lo que veo Mi única opción Es No Mi única opción Es acabar con Los tipejos Estos Que aún me quedan Flechas Uno menos Y dos Fuera Y ahora sí Voy a tirar esto Porque ya no me fío No se mueve Vale 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 Es que hay unas piedras Vale Vale Hay unas piedras Taponando la boca Joder Como puedo Arrampar Hay un camino ¿No? Vamos a ver Si podemos No Por ahí Por ahí No podemos Enganchar Vamos a examinar El mapa Vale Si es que tenemos Que continuar Por ahí Entiendo que sí Que hay que continuar Por ahí Que otra acción No hay No hay Hay un nivel Cero Vale Además Aquí hay una puerta No hay Es una manera de entrar, ¿no? Ya, pero si me suelto me voy al agua Patos No hay punto de enganche Ahí en la cadenica, ¿no? Estaría guay, ¿eh? Estoy agotando, estoy agotando, Link Vamos Buah, mola porque tenemos un montón de habilidades ya Y tenemos que ir probando con todas esas habilidades A ver que somos capaces de hacer Vale, aquí acá hay un agua Hay que reventar eso, pero ¿cómo podemos reventarlo? Con la espada maestra ¡Vamos! ¡Vamos! Que va Nada, vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Y ya vendremos A ver si encontramos Un algo Que nos permita A lo mejor algún tipo de flecha explosiva O algo así, ¿no? A ver, por aquí no hay nada A ver, por aquí no hay nada Por ahí está eso así A ver, por aquí no hay nada Por ahí está eso así Y es que por aquí no veo nada tampoco Hay de momentos que no se puede pasar Nada, vamos a pensar otro poquito más Que no nos quedemos atascados en este punto Desde aquí se ve la otra zona, ¿no? No, estoy pensando en el aire, pero el aire no Bueno, pues tenemos aquí unas rupias Vale, vale, vale Acabo de pensar Que podemos mandar aquí el gusanillo Nada, vale No tenía que haberlo hecho así Vale, pero ya lo tengo claro Okey, aquí está Qué bueno... Lo he hecho Boa Está súper chulo el tema de controlar aquí el pajarete Hay que soltarlo ahí un poquito antes Pero bueno Ya lo tenemos controladísimo Vale, ahora sí A la tercera va la vencida Vale, ahora sí que tenemos corriente Lo que yo os diga, conforme vamos avanzando en el juego Pues hay que utilizar todas las habilidades que ha ido adquiriendo Link Vale, dale Y agarramos flecha Vale No tenemos llave, pero tenemos otro camino por aquí Argento, qué calorcito, dicen que esto es lo mejor para las articulaciones ¿Pero qué? ¿Otro vigilante? Siento chafarte Pero me he visto en situaciones como esta muchas veces ya Así que no me vas a hacer hablar O no soy ninguna atracción de feria Y no soy ninguna atracción de feria Con que fuera de aquí, deprisa A ver, qué podemos hacer Buah, esto quema En cada punto hay que pensar Lógico Un celda, vale Se puede continuar por allí Pues nada Pues nada Vamos a dejar a este de momento Aquí me lo han puesto muy fácil Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos La llave Vale La llave esta nos va a permitir pasar al otro lado Si somos capaces de pasar Me temo que no A ver, céntrate 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 Coñía A ver, espera, espera, espera Que aquí hay polvo A ver si podemos Vale Que es lo que os decía Que nos están exigiendo Ya que utilizamos Todas las habilidades aprendidas No, aquí no podemos hacer nada Lo han colgado Y no lo podemos ayudar Bueno, ya te ayudará alguien Espero Un poco triste dejarlo ahí, ¿no? Vale, tenemos una llave escuela Una llavecilla Vale Y cogemos rupias Que nos vendrán bien En algún momento Y un poquito de agua Bueno, pues podemos pasar A ver que encontramos aquí Cuatro rupillas Madre mía Vale, vale Tranquilo Vale Agua Un hada Ahora sí que lo he hecho bien Seis corazones Que recuperan Si la metes en una botella Acudirán tu ayuda Para curar automáticamente Tus heridas Cuando tu indica de salud Se quede vacío Genial Pues nada La tenemos ahí bien guardadica A ver si podemos abrir el cofre ¿O qué o qué? Vale Tenemos aquí unas rupias Un poquito de agua Vale Vamos a examinar el mapa Vale Todos los sitios van al mismo lado Esto se sube por aquí Y tenemos Ah, otro bicho de estos Hago más para acabar Otro bicho Otra vez me coge Y otro cofre Un cristal maléfico Es el corazón cristalizado De un monstruo Muy poco frecuente Encontrarlos en este estado Vale Pues encontramos Algunos más por ahí Sí, tengo tres Vale Aquí sabemos lo que hay que hacer ¿No? Echar agua otra vez ¿Cómo? Sí, la verdad Las tocamos Tira el agua Eso lo tenemos claro ¿No? Vamos a pensar un poquito Vale Acaba de venirme una idea a la cabeza Vale Eso no vale Vamos a disparar una flecha Vale 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 Joder Bah, me están quitando vida, eh A saco, vale Vamos a ver, aquí es por donde he venido Y por ahí es por donde hay que continuar No, 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 no Qué casualidad que justo por ahí No, 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 no No, 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 no Me temo que me va a costar avanzar Porque nos están pidiendo Me da la sensación algún tipo de mecánica nueva O una combinación de mecánicas Que todavía no he descubierto Vale, plan B Volar con el cacharrito Eh, ¿qué es ese indicador que sale por ahí? Ah, ese es el link No Nada, atascado, atascado estamos Bastante hemos avanzado, ¿verdad? Toma, el árbol, el árbol, el árbol Nada, el árbol no se corta Si le tiramos la tirazo No Es que agua no hay Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿De qué manera le puedo tirar el agua? A ver, vamos a sacar la alforja. Vamos a sacar la alforja. Vale. No me da tiempo. ¿Y uno que caiga desde más arriba? Es una locura, ¿no? Hacer esto. No me da tiempo. No puede ser tan complejo Tener que cambiar rápidamente Voy a ir y volver a ver si me he cargado Algún cacharra que vuelve a aparecer Porque es que estoy perdido total Ay, madre, qué solano Oye tú, que no soy una atracción de feria Fuera de aquí ahora mismo Nada Vale Bueno, aquí no podemos hacer nada Bueno, vamos a volver Seguramente será una tontería súper grande, ¿no? Hace llegar el agua ¡Vamos! 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale No Toma Con la espada Con la espada, chico Madre mía Ya decía yo que era una mecánica nueva Yo digo, tiene que ser una mecánica nueva A ver, vamos a centrar bien el esto Vale Buah, genial, genial, genial Muy bien Muy chulo el puzzle Lo que pasa es que, claro Si no se te ocurre Pero bueno, son las partes del Zelda, ¿no? Que siempre, cuando piensas que no Puede haber una mecánica nueva Aquí tenemos un punto de guardado Llevamos ya casi la horita de gameplay Pero vamos a continuar un poquito más Aún tenemos unos minutitos A ver si no nos atascamos Y avanzamos un poco más Vale Vale, ahora tenemos dos manos Que nos van a tirar cosas Pero bueno Ya veo yo un punto de subida aquí Aquí hay un punto de subida Vale Toma Vale, vale, vale Ya le he pillado Ah, vale Me saca hasta los controles de los nervios Ah, que no, que no Ostras Ostras, que fácil ha sido Pero porque he tenido suerte Y le he dado los dos a la vez, eh Vale Oye Oye Que poderío, chaval Te ha ventilado esos monstruos sin pestañear La verdad es que ha sido rápido, sí Y ha puesto ¿Por qué no me rescatas? Bueno, pues cogemos el corazoncillo este Y vamos a intentar volver hasta donde está el tipejo Y vamos a intentar volver hasta donde está el tipejo Ah, vale, que la palanquilla estaba aquí Muy bien Joder, que sí que llega el link Cógete hambre Bueno, pues utilizaremos el latiguillo Genial Yujo me ha salvado Ya digo yo No lo podíamos dejar ahí Era imposible No sé quién eres Ni dónde vienes Pero gracias Supongo que habrás venido En busca del tesoro, ¿no? Claro Ja, ja, ja Eso es lo que te han contado La famosa leyenda de la estatua durmiente ¿Verdad que sí? Bueno, algo he oído Oye Esos guantes que llevas están un poco traídos Diría yo ¿De dónde los has sacado? Mira, vas a tener suerte Me has pillado generoso Y te voy a dar uno de mi colección Espérate Espérate aquí ¡Hala! Ahí tienes Aquí tienes Han estado guardados Un montón de tiempo En un cofre Así que están limpísimos Cuídalos bien, ¿eh? Son muy valiosos ¿Vale? Nos van a dar otros guantes Pues nada, chaval Yo me voy a ir largando Hasta ver más Hasta más ver Los guantes Gomoguma Ni siquiera los propios gomas Se toman con guantes de cavar De esta calidad a menudo Muy bien Estos no solo sirven para cavar hoyos Sino también Para abrirte paso bajo tierra Busca hoyos en los que puedas meterte Madre mía Otra mecánica nueva, ¿eh? Otra mecánica nueva Me parecía que hacíamos dos tonterías ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Esto qué es? Esto sí que no me lo esperaba Vale, por ahí se puede subir Podemos movernos Atacar Esto no me lo esperaba, ¿eh? Ir por el mundo No puedo atacar de espaldas Ah, ah, pero Ah, 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 ah No, por ahí no se puede Oye, chaval Oye, chaval ¿Cómo están los guantes que te regalé? Ostras, pues muy bien Por cierto, si alguna vez quieres Observar la situación en la superficie Pulsa ZL Me has oído ZL para la superficie Procura no olvidarlo Vale Ah, y así vemos por dónde vamos Ah, mira Está muy original Porque ahora estamos viendo Lo que hacían durante todo el juego Estos animalillos, ¿no? Por donde se metían y tal Que siempre los veíamos ahí haciendo cosas Y nunca entendíamos muy bien ¿Qué estaban haciendo, no? Pues nada Hay un mundo subterráneo Y resulta que ahora podemos acceder Vale Original ¡Hala, aquí todo tipo de materiales! Hombre, ya tenemos aquí unas cuantas rupias Vale Ese tipo de agujero Lo hemos visto en alguna otra parte del juego, ¿eh? Que os decía yo ¿Y esto para qué será? Claro, es que el que quiera Puede intentar volver a ciertas zonas Y con las nuevas habilidades de Link Descubrir secretillos Que seguro que los hay, ¿eh? Vale Vale Vale, pues por aquí no se puede hacer nada Esta mecánica totalmente nueva Así que no me la esperaba, ¿eh? El poder ir cavando con los túneles Vale Y hemos abierto caminos Que estaban bloqueados antes Ahí vemos la superficie Vale Podemos Acelerar también Y bueno, chicos Vamos a guardar la partida Ya que tenemos aquí el punto de guardado Hemos abierto una zona Iremos a pasar por esa zona A ver qué descubrimos más Y bueno, iremos avanzando Y bueno, iremos avanzando con esta Marmorra o celda O celda, digo O un templo Que está súper chula Y bueno, que nos está poniendo a prueba Porque estamos utilizando Todas las habilidades Que hemos aprendido Algunas ya que se nos empiezan a olvidar Porque no nos están exigiendo Y bueno, está muy bien Que tengamos que darle al coco Para seguir avanzando Estamos en el santuario antiguo Y bueno, dejamos aquí el gameplay Y la próxima semana lo continuamos A ver si, sí que sí Conseguimos superar este templo Y conseguir la última llama Que nos falta ¿Qué os ha parecido el gameplay? ¿Os está gustando? Espero que sí A mí me está encantando No esperaba a estas alturas del juego Ya después de unas 40 horas de gameplay Encontrar todavía mecánicas nuevas Pero bueno, está súper bien Si os ha gustado el vídeo Un like Que se agradece mucho También podéis dejar un comentario No olvidéis suscribiros al canal Aquí tenéis un icono para poderos suscribir Y aquí tenéis un vídeo Que está muy interesante Que el Zelda este parecía una tontería Y mirar si no es largo Y con mecánicas nuevas A cada paso que das en el juego Nos vemos Chao